Bienvenidos a un café con Duratex. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre la certificación forestal voluntaria. Clau, cuéntanos un poco más de este tema. Hola Caro, bueno la certificación forestal voluntaria es un sector internacional que tiene la compañía y con este lo que buscamos promover es el manejo sostenible de nuestros bosques. ¿Cuáles son los pilares que fundamentan una certificación forestal voluntaria? Bueno nosotros tenemos tres grandes pilares, el pilar social, el pilar ambiental y el pilar económico. Esto quiere decir que hacemos todas nuestras operaciones ambientalmente amigables, socialmente benéficas y económicamente viables. ¿Desde cuándo contamos con esta certificación voluntaria? Bueno en la compañía nosotros certificamos en el año 2012 y hemos sostenido el sello hasta el año 2023. ¿Cuáles son los grandes beneficios que una empresa como Texco bajo la marca Duratex puede encontrar en una certificación forestal voluntaria? Bueno entre los beneficios el que más recalcamos en nuestra compañía es el tema de hacer las cosas de una manera sostenible, un tema reputacional. Hasta la fecha no obtenemos un lucro económico por tener nuestros bosques certificados. Sin embargo a futuro puede que esto se dé. Bueno muchas gracias por haber compartido con nosotros este café, esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo capítulo de Un Café con Duratex.